La letalidad global de la pandemia se sitúa en el 0,9, la cifra más baja desde que comenzó la pandemia, y que la letalidad de esta sexta ola se sitúa en el 0,15%. Hemos acordado que para el fin de semana del 4 de marzo, los eventos deportivos, tanto en el exterior como en el interior, pasen al 100% de los aforos.